Cerca de cinco horas duraron los disturbios en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el sur de Bogotá. Un bus vandalizado y un manifestante retenido es el balance de la jornada. Varios encapuchados salieron de la sede de la universidad y bloquearon la avenida Villavicencio. Entre los vehículos que quedaron en el bloqueo fue este bus del SITP. Los pasajeros y el conductor fueron obligados a bajarse. Luego lo vandalizaron y le prendieron fuego con una bomba incendiaria. Algunos de los manifestantes, muchos de ellos menores de edad, portaban armas blancas como machetes para enfrentar a los miembros de la fuerza pública. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien suministra información sobre los responsables de la quema del bus. Son actos criminales en los que sin mediar diálogo alguno salen a atacar personas y a destruir bienes. No lo vamos a permitir. Varios manifestantes que no estaban en la universidad también atacaron a los uniformados. Ciudadanos rechazaron lo sucedido. Pero así no se arreglan las cosas, no se solucionan las cosas. Y me parece muy mal porque realmente es una oportunidad que nos da a los hijos de nosotros para estudiar en estas universidades distritales. Una persona fue retenida en momentos en que atacaba por la espalda a un uniformado de la policía.